Este... la U siempre ha tenido garra, digo yo, ¿no? Pero me parece que esta es súper notorio, o sea, como que esta es la U que va a ser a ver, ¿no? Y sinceramente esto es lo que van a ver, inicialmente, después también estamos esperando la recuperación de jugadores importantes que seguramente te pueden dar un salto de calidad, como un Quintero, que seguramente te va a dar gol, salto de calidad, desborde, mano a mano Pero mientras tanto sabemos que, lo dijimos, apenas empezamos, vamos a tener que pelear todos los partidos y hoy vinimos a la altura, un partido durísimo, contra un equipo con jugadores rápidos que juega bien a 3.000 metros de altura y perdiendo 1 a 0 el equipo lo empató, podría haber, por qué no, ganado también A este equipo, en la previa, al inicio del torneo, incluso con la participación de la Libertadores, les pasó de todo O sea, fue... Sí, 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 bueno, es así Parecía hasta mala suerte Sí, bueno, es que hay de todo, desde que no te dan los puntos, a que te sacan, te hacen jugar los partidos cuando veo que a otros equipos le dan los 3 puntos enseguida A nosotros tardaron 3 meses para definir si jugábamos o no con un municipal y acá ya definieron casi que se pierden o se ganan los puntos Hay un montón de situaciones que van en contra de la U desde que empecé Al menos es lo que estoy viviendo hace 9 meses, es lo que veo yo desde lo que viene de afuera y veo que hay cosas difíciles, y eso, y hay que no contratás Vos fijate que si vos se tuvieran quedado todos los jugadores, hubieras gastado más plata Y perdimos plata también por no clasificar a la Copa, que no hubiera servido Es decir, te han jugado en contra, en vez de darte una mano, si es que te quieren dar una mano No lo puedes jugar Cabanilla porque pertenece a la Academia Chumpitá Chumpitá, y vuelve, y como vuelve a la U, es como si fuera un refuerzo La verdad que han hecho un desgaste, terminaron todos tirados en el piso Y bueno, la gente se tiene que acostumbrar que no va a ser fácil para nosotros Va a ser muy duro, pero que vamos a pelear todos los partidos y vamos a tratar de estar lo más arriba posible Dice el Che que la hizo con el huevo de corzo Bueno, para Aldo también, lógicamente, pero no solamente para Aldo, para todos los chicos lesionados Porque también nos olvidamos de Manicero, de Vargas que se está recuperando, de Quintero De toda la gente que está en Lima, y a toda la gente que nos está mirando El agradecimiento en forma personal mía, al apoyo que me han dado Y al plantel, la verdad que me está representando de la mejor manera posible Así que, ojalá que sigamos, que empecemos a ganar y que empecemos a sumar la 3